¿Qué tal chicos pericos? Hace tiempo que no subo un video, la verdad es que... Tiempo, tiempo ya, 4 o 5 meses que no subo un video Y es que ha pasado tantas cosas en mi vida, creo que lo principal es que vivo ya lejos de mi familia Bueno, ni tan lejos, o sea, relativamente lejos porque me he salido de la casa Y han venido muchos cambios en mi vida en este último periodo ¿Qué les puedo comentar? Creo que cuando hacía videos en YouTube solo estaba en la universidad y no tenía un trabajo Ahora ya tengo 1, 2, 3, 4 trabajos, entonces no tengo mucho tiempo para poder dedicarme a lo que me gusta Que es hacer videos para YouTube, por eso el canal ha estado inactivo Me han pedido que haga muchos videos de muchos temas, que los voy a hacer de verdad Sino que es un momento que creo yo de encaminar el canal en algo concreto Hablando de algo exacto, preciso Porque hemos estado muy dispersos en los temas que hemos abarcado en el canal Y me gustaría que tú, que me estás viendo, me puedas ayudar a darle ese giro Bueno, más allá de esto quería comentarles que hace 3 días O sea, bueno, no sé cuándo subo este video porque lo voy a editar Pero igual, hace una semana Pasaron los MTV O sea, todo genial con los MTV Se hicieron las premiaciones que se tenían que hacer No había ningún inconveniente Todo de lo más normal Pero ha habido ciertas actitudes en cuanto a esta premiación de los MTV Y yo te voy a comentar Los MTV por lo general son premios que se hacen una vez al año En los cuales esta cadena televisiva MTV premia a sus candidatos Que los hace a través de la página web de su fanpage Donde pues pueden votar y se les premia de cierta manera En realidad no es nada protocolar, no es como ir a recibir los Oscars Es sencillamente un tema de una premiación juvenil Para nosotros, los jóvenes Los jóvenes, chicos, no me gusta todo venezolano Hola, como venezolano Insigna me sale como venezolano, me sale como cubano Bueno, bueno, eso es otro tema Entonces he estado viendo yo la premiación de los MTV Miau No sé por qué este año fue miau Pero fue miau Miau Olvidenlo, olvidenlo Bueno, en fin, este Y les quiero comentar como fue lo de los MTV O sea, como conductores tuvimos a Mon Laferte Cantante a la cual amo y adoro y sigo En todas sus cuentas y redes sociales Y como segundo conductor teníamos a la vivaza ¿No? Pero... ¿Qué pasó con la vivaza? ¿Qué pasó? O sea, la vivaza tiene muchos puntos a favor Porque es un personaje que tiene muchos seguidores Por la forma tan única que es ¿No? Yo la sigo en las cuentas sociales, en sus redes sociales Ella es muy arrecha, como dicen por ahí Y la la... Pero ha habido algunos... Unos descuidos en cuanto a la producción, creo yo Se lo entonces sintió, la sentí yo Muy improvisada en algunos aspectos Definitivamente, por ejemplo, que este tema de los videos De YouTube Eh... Fue lo que hizo que este premio de MTV Miau Eh... Se aboque Porque todos, 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 todos Todos los premios fueron casi presentados por YouTubers A excepción de Mon Laferte Porque Mon Laferte obviamente es Cantante O sea, me diría acá Pero de ahí todo fue YouTube ¿No? Estuvo Juanpa Zurita Estuvo Mario Bautista La Divaza Y otros más que también estaban por ahí Los Baker Swavers Que también estaban ahí Que presentaron una categoría Pero en fin Más o menos los MTV comenzaron así Como conductores inició siempre La presentación de Mon Laferte con La Divaza La cual hasta ahí estaba todo genial La titula daba, todo la daba Se notaba nerviosa, eso sí O sea, obviamente Que si no, tu relación es Así escupiendo en toda la cámara Si tu relación es Cámara Y personaje Entonces, bueno Capaz Eh... No estás acostumbrado a pararte en un auditorio Y llenarlos A por más Eh... Viva que sea Siempre te va a chocar Se notaba un poquito nervioso Vieron ciertos detalles en cuanto a las palabras que ella utilizó Que no debía utilizar Creo yo Por más juvenil que era El tema de las presentaciones Que se le escapó como No sé Ella utiliza ciertas frasesillas Eh... Bueno Se le fue a la producción capaz ¿No? Debieron recomendarle que no lo diga Porque... Porque pues no No va No va O sea, no va Otra parte que se le escapó a la divaza O sea Yo entiendo Ella y yo la amo O sea Quiero paréntesis Para la gente que vea este video Y que ama a la divaza Como la amo Yo Porque la amo Es una actitud espectacular O sea Ella la da Donde la da Pero Hay que ser imparciales O sea Que tú quieras a un personaje No significa Que dejes de ser imparcial En cuanto a alguna actitud que tenga Porque entonces Tampoco es Dios para O sea Santiguarte Y decir Oye sí Es lo que Está perfecto O sea Tampoco no Pero este No sí No he dicho Tampoco que tiene razón Oye sí Oye sí Oye sí Oye sí ¿Qué opinas de la divaza? Sí Sí Lo sabe Obviamente que Qué manía De hacer así Con los Con los Con los Este Flecos No sé qué cosa tenía O sea El vestuario Me pareció Terriblemente mal De verdad Yo creo que Debió O sea La divaza la da Solo con su actitud Hay gente que tiene Ese Ese personaje Que ya ha construido Que él ha construido Es Es eso O sea Es justamente Un personaje muy dinámico Muy 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 Ella No En el buen sentido Pero el vestuario No iba En corte Creo yo Con el esto Y los bobos Y los flecos Y los colores Tampoco Al final Al final Me encantó Porque hizo Bueno Hizo una Presentación De su ropa De su chaleco Que no era chaleco Era una cosa Que iba hasta abajo Parecía No sé Eso lo veía el papa Cosas que se van hasta abajo Bueno En fin La hizo así Y eran los dos países A los costados Hasta ahí Todo bien Genial Me pareció un bonito detalle Porque México La recibió muy bonito Y Ella Debe estar muy agradecida Con México Al igual creo yo Que Venezuela Que su país Está pasando momentos Complicados Desde hace ya Algo tiempo Entonces Agradecerlo Desde esa plataforma Creo que me pareció Súper buena De parte de la divaza Ahí también Como que El tema de divaza Y no la fuerte Como que La divaza No sé si la habrán sellado O no Pero me parecía Que los dos Deberían haber estado Como que Taz con Taz Porque había momentos En los que le decía Tú no eres diva Y ella Muy diplomática No La diva eres tú Y esto y el otro Pero es que No O sea Yo creo que ahí Se le fue capaz Un poquito Las palabras Están divas En concreto Me parece Que los MTV Fueron buenos Una parte En la que bailaron Muy bonitos No sé quién fue Capaz No me acuerdo Eran tres chicas Que bailaron Famosas allá O no sé si acá también Los premios Estuvieron excelentes Y la última parte De los premios También fue Algo gracioso Porque Ya iban a cerrar Básicamente Los premiaciones Pero me parece Se habían olvidado Se habían olvidado Misteriosamente De la presentación Del último premio Este premio Estaba Premiada La divasa Entre otros Estaban Estaban nominados Varios Youtubers Pero obviamente Que iba a ganar Madivasa No sé si por un tema De votos O no Pero O sea Que roche Que presentes Toda la pinche noche Un bendito MTV Meow Premio Award Y no te ganes Ninguno O sea Tenías que ganar Si o si O sea De todas maneras Así no te lo merezcas No digo que no me lo haya merecido Digo que así no Como si si te lo merecías Tenías que ganar Un premio Porque igual Ibas a quedar Mal Ibas a quedar Terriblemente mal O sea Y había Post data O Slash En paréntesis Slash Asterisco Hashtag Arroba No Ella ya había perdido En anterioridad Un MTV Hay que recordarlo Porque quedó nominada Algunos No sé quién No sé cuánto Y qué es Y qué es Y qué por aquí Y qué por allá Me parece que debieron Cuidar un poco más El tema de los vestuarios Tanto de los conductores Como de algunos O sea El ¿Quién salió? Mario Bautista Mario Bautista Se comió el escenario O sea Él está acostumbrado A estar en escenario Creo que es por un tema De costumbre De ver tanta gente Que te están mirando Debe ser un poquito complicado Pero él Lo hizo Genial O sea Yo le doy Un like Dos likes Tres likes Millones de likes Porque lo hizo muy bien Más bien El youtuber que estaba al costado X Que no sé quién es Debe ser Alguien que no conozco No sigo mucho Youtube Algunos cuantos Nada más Debo seguir más Pero No la dio No la dio Y al resto de youtubers Tampoco la dieron Pero Él sí la dio Me parece que el video De hoy Fue narrarles Cómo yo vi Los MTV Si tú tienes un comentario Diferente Y aquí te parece Que está súper bien Lo del tema Estructurado Y que siempre estuvo así O sea Genial por ti Genial O sea Tenemos diferentes Ópticas Capaz la mía Es un poco más En cuanto a la estructura Y capaz la tuya Es un poco más En cuanto a los premios Así que Todo bien Todo ok Y yo los veo Hasta el siguiente video Chao mis chiquitines